El Espíritu Santo 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 También podemos decir Que un diseño es Un proceso previo De una configuración mental Con un propósito Gloria a Jesús para siempre Santo es el Señor Cuando nosotros Hablamos de diseño Tenemos que hablar de creación Gloria a Jesús El tema que nosotros leímos Dice que somos Hechura suya O sea, cuando el Señor dice Que somos hechura suya Se está hablando del diseño de Dios Entonces, como vamos a hablar de diseño Vamos a hablar de creación En la palabra de Dios En el capítulo 1 de Génesis El Señor Cuando iba a crear al ser humano El Señor habló con la Trinidad Con el Hijo y con el Espíritu Santo Él le dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Cuando el Señor dice Que hagamos al hombre A nuestra imagen Todo el mundo sabe Que Dios no es un hombre Calnal ¿Cuántos saben eso? Gloria a Jesús O sea, que Dios está diciendo aquí Que Él va a ser un hombre Pero Él no va a ser un hombre Calnal Sino que Él va a ser un hombre Con la semejanza de Él Como Dios ¿Pueden entender eso? Gloria a Jesús Pero más adelante En el capítulo 2 Hablando al Señor También de la creación Dice la palabra En Génesis 2.7 Dice Todo el mundo conoce la historia Dice que el Señor Coñó polvo o tierra Que creó Vamos a decir que un muñeco Y Él sopló aliento de vida Y el hombre Vino a ser Un alma viviente Gloria a Jesús ¿Qué podemos ver aquí? Que aquí hay dos Creación Primeramente Dios hace Un hombre Espiritual O sea, y luego Dios hace Un hombre Calnal O sea, Él crea cosas Totalmente diferentes Yo a veces Yo he analizado Varias veces Y yo digo Pero Dios es mío Pero yo me entiendo Porque ¿Por qué dos hombres? Porque son dos Vamos a ver ¿Por qué fue que Dios hizo dos? En vez de uno Todo el mundo sabe Cuando Dios Tenía a la pareja En el muerto del bebé Gloria a Jesús Aparte de esa pareja Había alguien más ¿Cuántos lo saben? Gloria a Jesús Estaba el enemigo El diablo Que se me lo repare Gloria a Jesús Para siempre Todo el mundo sabe Que esta Esta persona Es un espíritu ¿Lo saben? Amén Gloria a Jesús Dentro de los planes De ese personaje Estaba Destruir Ese ¿Cómo lo decimos? Esa era un perfecta Que había allí Había un plan Pero lo que pasa es Que el enemigo Para ejecutar Para ejecutar Ese objetivo Tenía que buscar Un cuerpo Porque No podía acceder A ella Con ese cuerpo Espiritual Él tenía que buscar Un cuerpo Y por eso Decide Con ese cuerpo De la serpiente Para poder Llegar A su objetivo ¿Cuántos me entienden? Amén Gloria a Jesús Entonces Por eso vemos La importancia De un cuerpo Entonces Aquí hablando Ya en el libro De Génesis Era necesario Que el Señor Depositara Lo que Él había hecho En Génesis 1.26 Que era un hombre Con su semejanza Era un hombre Vamos a decir así Que perfecto Entonces Esa perfección Dios la deposita En lo que fue Génesis 2.7 ¿Quién me entiende aquí? Amén Gloria a Jesús ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto Que usted y yo No somos cualquier cosa Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Tú eres Alguien perfecto Gloria a Dios Nosotros a veces No entendemos realmente Quienes somos nosotros Realmente somos Gloria a Dios Somos personas perfectas Gloria a Jesús En el libro de Gáratas Gloria a Jesús Aquí habla Acerca de eso Pero primeramente Nosotros debemos De saber Aparte De que quienes somos Nosotros Delante de Dios Es que El Señor Realmente Lo que quiere es Que ese hombre Perfecto Que el depositó En esta carne Que es pecaminosa Él quiere que tú Saques Ese hombre perfecto Que el depositó Dentro de ti Gloria a Jesús Pero fue con un propósito Fue con un diseño Especial El Señor Lo que tú quieres Es que en el mundo espiritual O sea En esta carne Que comete errores Que se equivoca Que a pesar de que Estamos en Cristo Jesús A veces llevamos una vida Que creemos Que está bien Pero Ese hombre Que dice Que está en Génesis 2 7 Que es de carne Oh Dios mío Que a veces Pecas en darse cuenta Dios mío El Señor Quiere que nosotros Lo saquemos fuera ¿A qué manera? Trabajándole al Señor Haciendo la obra Lo sigue llevando Y sufriendo la necesidad Que hay en su pueblo Gloria a Jesús Vamos a leer Realmente A detallar Cómo son Estas dos creaciones En el libro de Gálatas En su capítulo 5 Verso 19 Viene hablando De las manifestaciones Que tienen estas dos creaciones Por ejemplo Aquí dice Gálatas 5 19 Dice Y manifiestas Con las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lasidia Igualatría Hechicerías En las claves Pleites Cegos Iras Con tiendas Estos podemos decir más A veces Nosotros como cristianos Dios mío No sale Lamentablemente El diseño Que hay en Génesis 27 Porque aún siendo Alabado con la sangre De Cristo Entre nosotros Entre su pueblo Santo Y persona Con el perito De chisme Con enemistades Ay yo no quiero que tú me abres Porque no sé Tú eres muchismoso Sencillamente Tenemos una actitud Que no es la actitud Que el Señor Creó En Génesis 26 Porque el Señor Muchismoso Muchismoso No tiene enemistades No hay Con tiendas Entonces La Biblia Nos hace El llamado Que Que debemos Ser invitadores De Cristo Gloria a Jesús Santo Es el Señor También El Espíritu Santo Es perfecto Y nos lleva A toda buena obra Pero también Podemos señalar Que el hombre Aún esté en los caminos De Dios Esa parte Carnal A veces No Quiere entender De que Dios Es un Dios Perfecto Y cuando Él te llama Él te capacita Podemos Ver el caso Del profeta Jeremías Y en el capítulo 1 Verso 5 Cuando el Señor Lo llama Él le dice Señor es que yo soy muy niño Quizás Él no se No se refiere A un niño Pequeñito Sino quizás Espiritualmente hablando Él se consideraba Quizás Que él no tenía El conocimiento necesario Como para avanzar En Dios Gracias Que nosotros No queremos entender Que el que nos da La sabiduría Es Cristo Jesús A veces Hay personas Que quizás Su pastor Lo elige Para una obra Y le dicen Mira yo creo que Tú me evangeliste La sonza Y de una vez Nos nos aplicamos Comenzamos a decir Ay pero pastora Pero más de evangelio Porque Él es el que predica Bien Pero déjame decir Que al que le hizo La boca de evangelio Te la hizo a ti Gloria a Jesús Dios es perfecto Y no se equivoque Dios Pero realmente El Señor es el que Tome el dominio Y el control De nuestras vidas Lorenzos Aquí en la Biblia Hay un personaje Que A mí de una manera Muy personal Me gusta mucho Yo hablaba de este personaje Hace unos días El hermano Diego Yo le decía Al hermano que Que este hombre Se llama José Uno de los hijos De Jacob Este hombre A mí me impacta Su conducta De una manera Muy especial ¿Por qué yo digo esto? La Biblia relata Que uno de los hombres Más fieles Que Dios resalta mucho Es El servo Job Pero vemos Lo que vemos De este libro Que hay mucha queja De este hombre Sin embargo Este hombre José Todos conocemos La historia La Biblia nos relata De que él nunca se quejó Gloria a Jesús Había un diseño En este hombre Dios Desde niño La Biblia dice En el libro de Amos D7 Que nada Acontece a sus hijos Sin que él Antes Lo Revele ¿Cuántos saben esto? Amén Gloria a Jesús Para siempre Pues bien Este hombre La Biblia dice Gloria a Jesús Viva en Cristo Para siempre Aleluya En el libro de Génesis Eso es para resaltar algo Capítulo 37 De Génesis Santo De Jesús En el libro de Génesis Capítulo 39 Verso 5 La condición de José Era muy Muy difícil Todo el mundo Conoce la historia Vengo que este hombre Ni siquiera se quejó Nunca La Biblia nos lo relata Si en algún momento Él se quejó La Biblia nos lo dice Sin embargo Pasó tanto tiempo Dios mío Yo me imagino Que José Bajo un yugo De esclavitud Que no Me imagino Que no podía Ni siquiera Levantar la cabeza No tenía nadie Que le dijera Dios se bendiga O Dios está ahí Dios Dios Es difícil Porque él estaba En una tierra Que primeramente Estaba bajo Una idolatría Tremenda Sin embargo Pudimos ver La mano de Dios Sobrado En el capítulo 5 Sabemos que cuando Él Este hombre Llega a la casa De Potifar El Señor Lo bendijo De tal manera Que siendo Ciego Un esclavo Con privilegios Pero un esclavo Dice en el versículo 5 En el capítulo 39 De Génesis Dice que Aconteció que Desde cuando Dio el encargo De su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo La casa del Egipcio A causa de José Y la bendición De Jehová Estaba sobre Todo lo que tenía Así en casa Como en el campo Ustedes saben por qué Porque había un diseño Y él Sencillamente Este diseño José No lo había violado Él permanecía Cielo También Vemos lo que pasó Todo el mundo Conoce la historia Lo que pasó Con Potifar La esposa Pues que en el verso 23 Luego que usted estaba En la cárcel Vemos que Relata aquí Dice Que no necesitaba Entender al jefe De la cárcel Cosa alguna De las cosas Que estaban Al cuidado de José Porque Jehová Estaba con él Y lo que él hacía Jehová Lo prosperaba Gloria a Jesús Para siempre Pero quizás usted Diga Pero Dios mío Pero Es que yo tengo Tanto tiempo Con una promesa De Dios Y yo no veo Y no creo Que no se va a cumplir A veces creemos Que es mentira Que Dios nos habla Pues déjenme decirle En esta noche Que Dios Sí habla Lo que pasa es Que hay cosas En nuestras vidas Que no se cumplen Porque sencillamente Nosotros Abortamos El propósito De Dios En nuestras vidas Darles un ejemplo Aquí Yo recuerdo Que Dios Aquí dice En el verso Sabemos que cuando José era niño Él tenía muchos sueños Y uno de los sueños Que él tuvo Dice aquí En el capítulo 37 Él tuvo un sueño Y dice Soñó otro sueño Y lo contó A sus hermanos Diciendo He aquí Ha soñado otro sueño Y aquí El sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban Ante Dios Cuando dice Que el sol Se inclinaba Se refiere a Jacob La luna Era Raquel Y las once estrellas A sus hermanos Que quedaron En su tierra El sol llegó Que era Jacob Y las once estrellas También Pero la luna Nunca llegó Porque era Raquel Y Raquel No llegó Porque ella abortó El propósito De Dios En su vida Cuando ella Sencillamente Decidió pecar Usted A ese sueño Se rompió Ahí Pero eso no significa Que Dios No haya hablado Lo Jesús ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros Debemos entender La hechura Que Dios tiene Que primeramente Nosotros No somos cualquier cosa Que somos Como dice En el libro de Efesios Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Y que no debemos Justificar Lo que dice Génesis 27 Que fuimos creados Del polvo Tenemos que aprender Que ese hombre Que Dios creó En Génesis 1.26 Es más fuerte Que la carne Que el espíritu Tiene que someterse A la carne No la carne Someterse al espíritu Gloria a Jesús Mis hermanos Hasta aquí mi parte Hasta aquí Dios Me ha ayudado Gloria a Dios Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Cristo Jesús Santo, Santo, Santo Santo Amor Gloria a Dios Diga a Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo y a su nombre Gloria Gloria a Dios 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 Gloria a Dios